En Suances, junto al Hotel Sidney y la Pizzería Duomo, se encuentra la Bodega de Sidro. El mejor sitio donde deleitarte con los mejores platos y excelente marisco. Un ambiente excepcional donde podrás disfrutar de nuestros productos frescos y de primera calidad junto al mejor servicio. Recuerda, la Bodega de Sidro en Suances, junto a la Pizzería Duomo y el Hotel Sidney. ¡Evan hacia ti! Hola Cristina, como habíamos comentado, pues hemos viajado hasta Suances, porque aquí se celebra un año más la festividad de la Virgen del Carmen. Y lógicamente, pues también hemos aprovechado a grabar nuestro programa del Virle en un lugar que es referencia en la gastronomía en Suances. Ya muchísimos años al pie del cañón y como podrás ir viendo en esta entrevista que vamos a mantener con el amigo Sidro, de Bodega Sidro, pues os recomendamos para que vengáis a degustar de sus productos. Sidro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues que un año más se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Esperemos con mejor tiempo que lo que estamos teniendo en los últimos días. Esperemos, esperemos que venga buen tiempo. Yo decía un lugar de referencia dentro de la gastronomía en Suances, porque en este lugar donde nos encontramos ya son muchísimos años los que lleva al pie del cañón el amigo Sidro. ¿Cómo cuántos años ya, Sidro? Pues al pie de unos 35, 30-35 por ahí. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer. Cuando teníamos pelo y eso. Mucho pelo, es verdad. Bueno, Sidro, que siguen manteniendo la calidad que siempre has tenido, porque ese es vuestro buque insignia, ¿no? En la principal, sí, seguimos manteniendo el marisco, al poder ser de aquí todo, perfebe, pescado, todo. Lo cogemos aquí en La Lonja o en Santander o en, vamos, que sea de aquí, de Cantabria. Los pescadores que además en cuanto vienen por ahí con un buen pescado, vienen, Sidro, hoy hemos cogido estos jargos, hemos cogido estos rodaballos, hemos cogido lo que sea, ¿no? Sí, así sigue siendo, igual. Bueno, pues nosotros damos fe porque hace ya muchísimos años que venimos a este local, un local que poco a poco ha ido agrandando Sidro, porque lógicamente el público se lo demanda, ¿eh? Sí, señor, gracias, señor. Bueno, ¿cómo van las cosas este año 2016? Yo creo que se presenta un buen año, pues se ve gente, los hoteles están llenos, yo creo que va a ser un buen verano. ¿Estamos saliendo de la crisis? Yo creo que sí. Me imagino que un hombre como tú, pues que hay que echarle mucha imaginación para que el público siga viniendo, ¿no? Sí, hay que ir innovando un poco cada vez y poner cosas nuevas y bueno, eso, atraer a la gente. ¿Ajustar los precios? Sí, muy importante, eso es muy importante siempre. Sidro, aquí pues hay mucha gente que viene que ya son clientes habituales, otros que vienen por ahí, vienen por referencia. Cuando llegan y se sientan aquí, pues me imagino que os pregunten, ¿no? Bueno, ¿qué nos recomienda? ¿Qué comemos? Ahora mismo viene aquí un matrimonio, que no haya venido nunca, y viene con la idea de comer un buen pescado, un buen marisco, ¿qué le recomendarías? Sí, bueno, normalmente nosotros cuando vamos a la mesa y hay gente nueva y tal, que no conocemos el sitio, porque recomendamos lo que hay de época, pueden ser angulas, pescado, marisco, de todo. Lo que entra en la época es lo que recomendamos. Normalmente me imagino que el que viene una vez, vuelve y repite, ¿no? Sí, normalmente trabajamos con un diente en la fija, lo que más. Las paellas también, que es un plato... Un plato de toda la vida. Bueno, a ver, a lo largo de tantos años, de tantos, hemos dicho, treinta y... Treinta y pico. Treinta y pico años, bueno, pues han pasado por aquí mucha gente. Yo recuerdo cuando en la cocina estaba tu madre, y bueno, pues que también ha sido una pieza muy importante en el desarrollo de este negocio, ¿no? Sí, sí, fue una pieza muy importante, porque fue la que me ayudó a crear la cocina y a empezarlo. Ahora ya está jubilada y muy bien. Hemos visto que has ampliado aquí, que tienes una pequeña terraza también a la parte de arriba. Sí, hemos ampliado muy bien, con permiso del ayuntamiento y tal, pues porque la gente ahora últimamente ya prefiere calle y tal, y que el clima ha cambiado y que eso, la gente prefiere calle. Y que siga habiendo fumadores. Y que siga habiendo fumadores, también, también, cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, que me imagino que también las instituciones, bueno, pues que permitan en ocasiones que la hostelería, pues pueda también tirar para adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí, nos están ayudando en eso, porque, bueno, tenemos problemas de aparcamiento y esas cosas, pero, poco a poco, supongo que se vayan a ver. Estoy sorprendiendo. Ahora que llega ya los meses fuertes, julio y agosto, aquí en Suances, los clientes y el público que se acerca aquí hasta tu bodega, hasta este local, ¿es más gente de aquí, de la zona? ¿Es gente que viene de fuera? ¿De dónde principalmente viene? Normalmente de Madrid para arriba. Coge todas las comunidades de Madrid para arriba, pero son las que más vienen. De abajo del sur ya es el más difícil. Y Cataluña también viene poca gente. Lo que más es eso, en Burgos, en Valencia, Valladolid, Madrid, esas comunidades. ¿Y vienen como locos a por los percebes, a por las viras, a por ese bogavante que es el buque insignia de esta casa? Exactamente, sí señor, así es. Y bueno, pues que, a ver, ¿qué más le contamos a nuestra audiencia? Que la Virgen del Carmen, que se espera un lleno total. Sí, además cae en sábado y es bueno, es un día muy especial para el pueblo y se espera un lleno, bueno, ya de hecho, ya llevamos ya las otras semanas que los fines de semana está lleno, lleno. Hay que venir con un poco de tiempo de antelación para poder aparcar y tal, para poder disfrutar del día. Nosotros siempre lo decimos, si Cantabria tuviera el clima que tiene, pues, esas regiones del sur, bueno, no sería Cantabria lo primero. No sería Cantabria, es cierto. Cantabria lo único que tiene es que eso, tiene sol, pero tampoco, no tiene mucho frío y una temperatura ideal. Los turistas que se acercan aquí a estas Suances, me imagino que en muchas ocasiones vienen, o la mayoría, ¿no? Vienen sabiendo a dónde vienen y que saben que por la noche, pues, se van a acostar, van a poder dormir y incluso se van a tener que tapar. Exactamente, vienen a dormir. Mucha gente te lo dice, que viene de Madrid, aparte de la comida o el paisaje y tal, es que vienen a dormir por la noche. Nosotros siempre hemos dicho también que donde hay buena gastronomía hay turismo, independientemente de los paisajes, pero la gastronomía juega un papel importantísimo, ¿no? Y Suances yo creo que está ahora a un nivel muy alto, o sea, cualquier lado que vayas puedes comer bien, cada uno en su categoría y tal, pero muy bien, muy bien. Suances ahora mismo creo que es de Cantabria, quitando Santander, el sitio donde más la gente va, en relación al pueblo, a la capacidad que tiene. Llama la atención quizás a estas alturas que estamos de temporada, pues ver, hay anunciado Angulas, con lo que cuesta. Sí, es que las hemos traído de Galicia, tenían unas pocas y bueno, pues la gente que las mandamos guardar y eso, las han tenido ahí guardadas hasta que han podido venir ahora en vacaciones, que se quedaron en enero, febrero, sin comerlas. Un lugar donde da amor fe de los que hay los mejores percebes del norte de España es aquí la bodega de Silve. Sí, bueno, hay más sitios, pero sí, es verdad. ¿Son percebes que vienen de dónde normalmente? Primero veniendo aquí, ahora normalmente ya viene de Galicia, viene un percebe, porque aquí ya prácticamente no hay gente que vaya a percebes y hay poco percebe. Muy controlado está, ¿no? Sí, es que tiene que ser así, porque si no, arrosan con todo. Y sí, viene de Galicia lo que más. El pescado, lógicamente los pescadores aquí de la zona, hemos dicho que siguen abasteciendo así. Sí, lo que pasa es que llega un momento que no cubres y tienes que ir a la Plaza de la Esperanza, tienes que explotarte. Coger un pescador, o sea, un pescatero que te lo traiga y tal, porque no llega ya. Pero lo que sí está claro es que pescado de aquí... La base es el pescado de aquí. Y lógicamente la calidad que va en consonancia con el precio, porque aquí nunca habéis abusado y siempre habéis procurado mantener una trayectoria. Lo que es caro es caro, pero no... Y bacalao gordo que no pese no puede ser. Eso es, pero siempre procurar que no toque mucho el bolsillo y para que la gente, pues en vez de venir una vez, venga dos. Importantísimo el boca a boca también. Muy importante. Quizás es la máxima propaganda vuestra el boca a boca. Yo creo que sí, esa es la base. Porque claro, antiguamente quizás mucha gente venía y veía el local, bueno, pues depende de las características que tuviera el local, bueno, pues entraban ahí. Pero ahora lo que más se centran es que haya una buena comida y el local es secundario, ¿no? Bueno, es que yo, vamos, creo que es una de las bases. Ahora la gente ya se ha vuelto más desenfadada, ya no mira tanto el lujo, sino la calidad de la comida. Bueno, pues le recordamos a todos ustedes dónde se encuentra esta bodega de sidro. Cristina, seguramente que nos estamos dando gigas con lo que estáis viendo aquí, pero nada más que tenéis que coger el coche. Igual aguantar ahora en este tiempo un poco de cola desde Barreda hasta Suandes del Pueblo. Un poco de paciencia y... ¿Cuándo nos harán ese famoso puente tan tarde? Estamos en ello, estamos en ello. ¿Tú crees que le veremos algún día? Hombre, igual ahora que está a Revilla y tal, pues igual pega un impulso, a ver, como le tira mucho el pulo de Suandes, pues a ver si hacemos algo. Bueno, pues a ver si es verdad. Bueno, pues sí, creo que invitamos a nuestra audiencia de Popular Televisión, te dejamos el micrófono para que le digas dónde te encuentras. Ahora mismo llegan a Suandes, tienen que bajar hasta cerquita del puerto, díselo tú. Y que aquí está su casa. Pues sí, estamos en la bajada del puerto, hay una rotonda y tal y hay nada. En cualquier lado que preguntes, está Barra Bodega y sin problema, y esperando recibirlos a todos y aprenderlo lo mejor posible. Bueno, pues ya lo saben ustedes, aquí el Barra Bodega de Sidro en Suandes. Aquí les esperamos para que degusten un buen pescado y un buen marisco. Hasta siempre. Muy bien. Que me llevan hacia ti.